Bienvenidos queridos padres y estudiantes. Espero que esta Semana Santa haya regocijado sus corazones. Empezamos nuestro segundo periodo recargados de energía y con muchas ganas de aprender cosas nuevas que serán grandiosas para su proceso de aprendizaje. Quiero compartirles los logros que vamos a trabajar durante este periodo en inglés con sus chiquis. Estos son my house, my family, my body and monster family. Estos son los temas que vamos a trabajar durante este periodo. Quiero compartirles que a partir de este periodo yo voy a ser la profesora de inglés de sus chiquis. Ellos obviamente me conocen porque yo les doy a ellos todos los viernes la clase de listening. Entonces, pues quería compartirles que van a estar conmigo en el área de inglés a partir de este periodo en adelante. Bueno, los videos explicativos los pueden ver en mi canal de YouTube. La coordinadora les enviará todos los martes el enlace para que puedan acceder a ellos. O sea que nuestra clase va a ser todos los martes. Entonces ustedes entran a mi canal de YouTube y ahí les voy a explicar todas las temáticas, todo el vocabulario. Vamos a fortalecer la parte de speaking, listening durante esta clase. Ya nuestro encuentro virtual será todos los miércoles a través de la aplicación Jitsi Meet a las 12 y 30 de la tarde. Estos se realizarán en tres grupos que Adrenita les informará cuáles son esos grupos. Entonces, el martes tenemos nuestra clase por mi canal de YouTube y el miércoles nos vamos a encontrar para retroalimentar esa clase, qué dudas quedaron, para que me muestren la tareita que yo les dejé, para que así me queda fácil para ver la parte de ellos de expresión verbal en inglés y demás. Como les digo, son tres grupitos. Comenzamos con el primer grupo 12 y media, a la media hora el otro y a la otra media hora el otro. Les recomiendo respetar esos horarios de conexión. Miramos bien en qué momento nos tenemos que conectar y yo ahí los voy a estar esperando. Para mí es más fácil trabajar en grupos pequeños porque los puedo escuchar bien, puedo corregirles las falencias que tengan de pronto en la pronunciación y demás. Entonces, cualquier cosa pues nos vamos a estar viendo todos los miércoles. Para lo que necesiten, aquí voy a estar y confiando en Dios, esta situación va a pasar muy pronto y nos vamos a ver nuevamente. Un abrazo para todos, deseándoles la mejor salud para todas sus familias. Por favor, díganle a mis chiquitines que los amo mucho y que los extraño. Entonces, nos vemos por acá. Bye, bye. See you.